El derramamiento de sangre, la pureza de la religión católica, la unión entre los mexicanos, el espíritu independentista o hasta la distinción de productos mexicanos. Las teorías son variadas, pero la realidad, solo una. ¿Qué significa nuestra bandera? La paz, y el rojo el amor, y el verde, ay no me acuerdo, de México, el chile mexicano. ¿En la escuela, en la primaria, no te platicaron qué significaban los colores? Sí, pero no recuerdo, ya ha pasado mucho, y nunca ponía atención en mi historia. Es el amor, el rojo el amor, el blanco la paz, y el verde pues igual, el chile. El rojo es la sangre que derramaron, el blanco la paz, y el verde la esperanza. No sé el significado, ni el verde ni el rojo tampoco. Será porque yo no estudié más que en la primaria, así que pues no, no tuve estudios superiores. Tengo 76 años y nunca me he preocupado yo por eso. Fieles al Estado y comprometidos al legado histórico forjado con esfuerzo y sangre, el Ejército mexicano sigue respetando los ideales que representan la bandera nacional, afirmó el comandante del 33 Batallón de Torreón, el coronel diplomado del Estado Mayor, José Castillo Mesa. Indiscutiblemente, el Ejército mexicano, las Fuerzas Armadas como tal, somos Fuerzas Armadas institucionales. Nuestro único empeño y nuestro único interés es el bienestar de los mexicanos y todas las acciones que llevamos a cabo, como ya lo he citado, es en beneficio del pueblo de México. Sin miedo. No, sin miedo, con mucha constancia, con mucho valor, con mucha decisión, con mucha interés, pero sobre todo con mucho compromiso. Aunque está sujeta a muchas interpretaciones, este 24 de febrero, Día de la Bandera, se conmemora un símbolo que tiene un significado específico y que ha trascendido a través del tiempo. El blanco, como lo indica el mismo color, es pureza. Y en ese momento significa la pureza de la religión, de la religión católica. Es decir, el ejército trigarante en el siglo XIX decide que uno de los valores de los mexicanos es la iglesia católica y por lo tanto el blanco va a representar la religiosidad. El color verde tiene que ver con la independencia de México o de la Nueva España de España. Es decir, finalmente es el deseo, el anhelo, el verde, del espíritu de independencia y la formación de un país. Eso es lo que va a significar el verde. No, no piensen otra cosa. Y finalmente el rojo, que es el más interesante de los tres colores, porque el rojo va a simbolizar la unidad de los mexicanos de aquel momento. Una coincidencia que podría ser especial el 24 de febrero para los laguneros es que es el mismo día en el que Torreón alcanzó la categoría de villa. Yo agregaría cuál es el pilón del día de la bandera en una ciudad como Torreón, 24 de febrero. Como no hay casualidades en esto de la política, se decidió que el 24 de febrero de 1893 se reconoce al rancho del Torreón, se eleva a categoría como villa de Torreón. Y entonces el decreto lo tenemos en el archivo municipal, existe, es un documento histórico y es muy bonito que eligieron el Día de la Bandera para festejar una efeméride de la ciudad de Torreón. En tiempos de violencia, descomposición social y polarización, sería un buen ejercicio recordar el simbolismo de la bandera mexicana, en especial el color rojo, tonalidad que llama a la pasión y a la unión de un pueblo necesitado y hambriento de justicia. Con información de Derrick Vaquera y Grisel Danguiano, para Meganoticias, Jorge Espejel. ¡Gracias!